Una persona que al parecer podaba un árbol murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras arreglaba las instalaciones de luz de una vivienda en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. Jorge David Orozco Mesa, de 27 años, cayó tendido en la terraza de su vecino tras tocar una guaya de alta tensión con un machete. Jorge David Orozco Mesa, de 27 años, sufrió un fatal accidente por descarga eléctrica en el sector Brisas de la Popa. Según el relato de su pareja sentimental, Orozco llegó a la casa con una bombilla nueva para solucionar un problema eléctrico, lo que condujo a salir con un machete para podar un árbol en la parte externa de la vivienda, con la intención de subir al árbol para reparar la instalación eléctrica. Durante el proceso, la víctima tocó accidentalmente una guaya de alta tensión, lo que le causó una descarga severa, suceso que lo hizo caer del árbol y quedó tendido en el suelo. Unidades del CTI llegaron al lugar para realizar los protocolos respectivos.